Oye que... Se hundió mi bizcochito Hace mucho que no comía café Con galletas A mi me gusta la galleta Tirarla en mi café Ah, sí Meterla así que se ahogue y ya de ahí tragarla Sí, a mi también Sí Bueno Según tú, cuál es el tema que O la problemática Que Que puede afectar Que está afectando mucho al país Y mira, más que nada enfocándonos en la política Uy, bueno Es que cosas que afectan a nuestro país Podría ser, digamos, este Que la gente es muy conformista La sociedad en general, ¿no? Ajá La corrupción Mmm No sé La inseguridad Mira, el tema de la corrupción es algo Que me llama la atención, ¿sabes? Porque Si nos vamos en lo político Todos Toda persona Todos los jóvenes Todos los adultos ¿Cuál es la palabra que se les viene Primero a la mente cuando les hablan de política? Que son corruptos Corrupción Sí, claro Entonces, mira Vamos a Abarcar todo esto Entonces ¿Qué te parece si Si empezamos a hablar sobre El origen, ¿no? O sea ¿Desde dónde crees tú que empieza la corrupción? Es que Siento yo que es como un Círculo vicioso, ¿no? Porque Las autoridades O los políticos O incluso O sea, bueno Todos son corruptos No sé Al momento de comprar un voto O de Regalarles despensas Pues Utilizan recursos Del Estado O del municipio Para Para hacer su campaña Y Y se los dan a la gente Sí Y fíjate que Estos Son muy Son muy inteligentes Los Candidatos Vamos a decirlo O los militantes Que van porque no van a No van a la zona hotelera a hacer eso Ah, pues claro Ellos no necesitan dinero Sí Van a donde A zonas rurales Van a fraccionamientos Van a regiones La gente De verdad lo necesita Y pues ahorita Por la problemática de la pandemia Pues Ya vamos para dos años La verdad Hay mucha gente que necesita dinero Sí Está muy difícil encontrar trabajo hoy en día Entonces Que te regalen una despensa Y que te den algo de dinero Porque Cuatro mil pesos Cinco mil pesos Pues tú das tu voto Y El Candidato Entonces imagínate Seis años Ahorita que son las gubernaturas Por cuatro mil Cinco mil pesos Imagínate cuánto dinero va a ganar En los seis años Es lo que te decía Son muy O sea la gente es muy conformista Porque no piensa que a lo mejor Eligiendo a un buen candidato No será de inmediato el dinero ¿no? Pero de aquí a unos tres años O en el caso de la gubernatura A unos seis años Pues la economía puede crecer ¿no? Pero eligiendo a un buen candidato Y en cambio prefieren ese dinero a corto plazo ¿no? O sea lo más inmediato Pero fíjate que lo curioso es que La gente dice que la corrupción Se origina en la política Y o sea tiene origen desde los que Tienen un papel importante Cuando no es verdad ¿sí? No, incluso la misma sociedad Bueno, nosotros, todos Todo el mundo ha sido corrupto en algún momento Sí, lo alentamos Sí, claro Hola Escuché que estaban hablando de corrupción Sí Sí, bro Buenos días Buenos días Yo voy a aprovechar el solecito A la piscina Mira, estamos platicando sobre que En realidad La corrupción viene tanto de la sociedad Como de la De los políticos Entonces ¿Tú qué opinas? Sí Bueno, sí está generalizado Es algo que es un círculo vicioso Porque Si los ciudadanos no cometieran Infracciones o delitos Pues el gobernador O los gobernadores O los policías Pues no se vieran obligados O por así decirlo A pedir su mochada O a hacer actos delictivos ¿no? Así es Por ejemplo, yo tengo una amiga Que tiene su coche con Los polarizados muy oscuros Obviamente fuera de la ley Porque no está permitido tenerlos así Amigo, a menos que tengas un permiso ¿no? Ah, claro, claro Pero obviamente ya no lo tienen Desde ese momento pues ya está infringiendo la ley Y la detiene un policía de tránsito Le dice que esos polarizados están muy oscuros Y él le dice Ok, entiendo Póngame la multa Pero el policía De todas maneras quería Que le diera Mochada O sea, la mochada Como le dicen Uy, su mordida Su mordida Y entonces ella le dice No, ¿sabes qué? Póngame la multa porque yo no traigo otro activo Ella iba por la Bonampak Y el policía le dice No se preocupen Aquí adelante están todos los bancos en Malecón Las Américas Ahí yo le escolto algún cajero Para que usted pueda sacar su dinero Y yo no le pongo la multa Entonces Es muy complicado Porque nosotros como ciudadanos Nosotros generamos eso Claro Y también se ve en política Porque Hay mucha necesidad La gente Tiene problemas De resolución inmediata Y los políticos se aprovechan de eso Porque Se van a las colonias Donde Más pobreza Como habíamos dicho O sea, se aprovechan de los puntos Exactamente Se aprovechan de todas las problemas de la sociedad Te doy dos mil, tres mil pesos por tu voto Yo A mí me sirve Porque luego, luego Saldo alguna deuda O pago algún Servicio que tenga pendiente Y ya Y ya ¿No? Entonces Es un círculo vicioso Y Es mucho camino Mucho camino De trabajo Y de esfuerzo Y de De verdad Enfocarse en esto Para que se resuelva Sí, claro Sobre todo hay que intentar cambiar Pues la mentalidad de la gente O sea que es que entiendan Yo lo dejo Yo si me voy Adelante A ver si luego te alcanzamos Sí Gracias Bruno Vale Pues sí Miguelito Entonces hay que Hay que hacer conciencia ¿No? De que el cambio Si queremos una mejoría Debemos empezar como nosotros Como ciudadanos O sea, evitarnos todo eso Y No agarrar el camino fácil Y no Las consecuencias De la corrupción Bueno, directamente Pues es la pérdida económica ¿No? O sea, si un político roba O malversa Este Los fondos de No sé De cualquier asociación ¿No? Obviamente Ese dinero se pierde Eso Eso es algo directo ¿No? Después Mientras Bueno, mientras un país Sea más corrupto La inversión baja En ese país O sea, no va a haber inversión Y eso Trae Afectaciones económicas De igual manera Y es donde viene El desempleo Viene La pobreza De hecho Creo que somos El país ¿No? Es uno de los países Con más pobreza Bueno, en sí El estado Tiene 40% De pobreza Fíjate ahí Si somos uno de los De los estados Con Ahí se puede decir Que un punto Esencial No Es de los estados más ricos Pero con más pobres O sea, te digo Que no No va No cuadra No está equilibrado Y de igual manera Eso Ahuyenta A las nuevas generaciones Como habíamos hablado ayer Pues a participar en la política Sí Porque mira Como te mencionaba ¿Qué es lo primero que escuchas Cuando te dicen de políticos? Pues corrupción Corrupción Entonces Esa idea Se le mete a los jóvenes De que Lo primero que van a hacer Al llegar a un puesto Al militar En un partido ¿Qué es lo que van a tener? Pues es dinero Entonces lo que van es por el dinero No Incluso Yo había escuchado que Mucha gente que está interesada En ser político Se retiraron porque O no tenían dinero O no tenían algún Padrino O sea No O sea, porque para entrar a la política Igual necesitas tener dinero Sí, claro Y eso es lo más Lo más triste Porque ¿Cómo podemos saber nosotros Si los candidatos o aspirantes Compran ese puesto? Ese candidato Sí, claro Porque puede ser que O Que no elijan El que mejor propuestas tengan O el que tenga el mejor idealismo Sino el que compra El que deja El que logra sobornar A todas las autoridades de ahí Entonces No, incluso Este Que Hagan negociaciones Para que ese candidato Pues Robe Del municipio Del estado De lo que esté dirigiendo Y pues De a A todo el partido Sí, por eso Por eso te digo Entonces No podemos confiarnos Si quieres Ahora Ni en las candidaturas No podemos confiar ¿No? O sea ¿Cómo está tanto la política Y esta manchada Que De verdad está orientando A las nuevas generaciones A participar Y a querer Tener un cambio ¿No? Hacer un cambio Una mejoría Pues así es Imagínate Pero Bueno Si Queremos hacer un cambio Si queremos ver una mejoría Que mejor que empezar Como nosotros Como ciudadanos Dejar de De elegir el camino fácil Y enfocarnos Irnos directamente A De verdad Eh Renovar toda la Toda la Toda la Toda la ideología Que tenemos hoy en día Y dejar atrás la corrupción Porque recordemos Que la corrupción No solamente viene de arriba También Viene de nosotros Así que Eh Televisión 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 Bueno amigos Les invitamos A que eviten ser corruptos A que eviten Eh Irrumpir en la ley Y Que bueno Que nos sigan En nuestras diferentes plataformas Y que sigan viendo nuestro contenido Pues Porque lo hacemos con mucho cariño Mucho amor Y con mucho trabajo ¿No? Sí Claro Y si tienen algo que decirnos Adelante Con los comentarios Nosotros los vamos a leer Y vamos a tener en cuenta sus comentarios Así es Muchas gracias Nos vemos para algún channel Y contra punto noticias Jonathan Estrada Y Miguel Luna Nos vemos en la próxima transmisión Hasta luego Si Imagínate O sea Culpamos a alguien de cosas que nosotros mismos Nos vemos en la próxima transmisión No 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 No